Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy, muy bien. Dos malas noticias para el Fútbol Club Barcelona y no sé cuál es peor, si la eliminación a manos del Athletic Club de Bilbao en un juego desastroso y terrible o lo que dice el título del video y es la lesión de una de sus joyas, se trata de Ansu Fati que terminó con molestias y además llorando de dolor. Así que esto dicen los principales diarios deportivos o lo que se sabe acerca de la lesión de Ansu Fati el día de hoy. Y bueno amigos, estamos en España con el diario ASS que ha titulado lo siguiente, Ansu Fati se retira entre lágrimas al campo de juego. Mala noticias para el joven delantero Olgrana que se tuvo que marchar en la prórroga atrás, resentirse de su lesión, se retiró entre lágrimas. Vemos las imágenes del retiro de Ansu Fati del campo de juego. Por su parte otro diario español importante, el diario Marca que ha titulado lo siguiente, Alarma con Ansu, se retiró llorando en San Mames, el canterano solo ha estado 35 minutos sobre el terreno de juego y las imágenes son preocupantes. Vemos a Ansu llorando, no terminó el encuentro y pues el Barcelona terminó además eliminado y solamente le queda por jugar la Europa League, así que lamentable lo que le pasa a Ansu. Por su parte está la portada del diario Mundo Deportivo, otro diario importantísimo de España, de hecho estos son los tres más importantes. ASS, Mark, que estamos con Mundo Deportivo, que esta es la etapa prórroga cruel en San Mames para un Barca inferior y además eliminado. Por acá el Barca no pasa octavos de la Copa tras 12 años después. Ahí está el Barca que le pasan solamente cosas malas desde la salida de Messi. Por su parte el chiringuito de Jugones ya es un programa televisivo importantísimo. Veremos mañana el diagnóstico de Ansu Fati que estaba afectado. Estas son las declaraciones de Xavi en rueda de prensa. Por su parte en México esto dijo el diario ESPN.com. Ansu Fati sale el partido entre lágrimas, el español dejó la cancha por lesión y se fue directo a los vestidores en tiempo extra. En Argentina el diario TNT es por Ansu Fati y se fue entre lágrimas del campo por una nueva lesión y recibió el apoyo de su DT Xavi Hernández que lo abraza. Bueno amigos esto es todo por el momento, mañana sabremos el parte definitivo de cuánto tiempo va a estar de bajar su Fati y pues ahí está la eliminación temprana del Barcelona de la Copa, del Rey, Supercopa, de la Liga porque está muy lejos de Real Madrid y solamente le queda por disputar la Europa, lamentablemente pues no digamos bueno yo no recuerdo un Barça así. Así que nos vemos amigos, like y comentar si sos nuevo, suscríbete, chao chao. ¡Suscríbete!